Con la llegada de la nueva normalidad y el inicio oficial del verano, la empresa concesionaria del transporte público incrementa sus servicios desde hoy lunes. De esta forma, entre las novedades, que se suman a las ya conocidas la pasada semana, se encuentran en la puesta en marcha del autobús nocturno a la playa, cuya primera salida es a las 0 horas del centro y el último regresa a las 3 y media de la mañana de la playa, y a la línea 7 que conecta las barriadas de Solaguitas y Fuente Amarga con Lavarrosa. Asimismo, se lleva a cabo la duplicación de expediciones en las líneas 8 y 11, que incrementarán sus servicios cada 15 minutos desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Además, como también es habitual en estas fechas, la línea 6 deja de funcionar por las tardes como consecuencia de la puesta en marcha de la línea 7 y se reestructuran los servicios ofertados por las demás líneas, dejando para una nueva fase la incorporación de la línea 13 que comenzó a funcionar el pasado verano con refuerzo de la 11. Así pues, las dos primeras líneas urbanas, las de Solaguitas y Fuente Amarga, líneas 1 y 2, mantendrán el incremento que se aplicó hace 7 días. La línea 3, de pago de humo, del mismo modo, mantendrá su último paquete de horarios con las salidas desde Río Iro y la línea 4 de Mayorazgo, también mantendrá expediciones a las 8 y media, 10 y media, 11 y media y 12 y media. Por su parte, la línea 5, Panzacola y la línea 9, Huerta del Rosario, seguirán igual que hace una semana, de 9 y cuarto a 1 y cuarto, cubriendo las dos barriadas con el mismo servicio. Mientras que la línea 6, que une el centro con Carboneros y la zona de carretera de Carabineros y Venta López, mantendrá su horario con salidas de Río Iro a las 9 y 5, 10, 11, 12 y 13 horas, recortándose en horario de tarde por la puesta en marcha de la línea 7. Finalmente, la línea 10, que une el centro con Pinar de los Franceses, mantendrá sus tres expediciones diarias, pero con un cambio pasando a realizar su primera expedición a las 10 de la mañana, semana, mientras que las otras dos siguen a las 12 y media y 14 horas. Se recuerda que para acceder a cualquier autobús es obligatorio el uso de mascarilla. Además, se podrán usar todas las plazas sentadas de los autobuses y el 50% de las plazas de pie. Para garantizar la higiene necesaria, se requiere a los viajeros la imperiosa necesidad de que eviten el uso de monedas y billetes y que efectúen el pago del autobús, preferentemente con las tarjetas monedero.